...de 50 centímetros cúbicos, como tenía el arquero, que tuvo nuestros primeros homínidos, ¿no?, pequeñitos. Hemos ido evolucionando en nuestra vida a través del aprendizaje y el descarte por error, porque antes, evidentemente, pues no había ni la evolución que tenemos. Ahora, hasta llegar a tener un cerebro, cuando tenemos ahora mismo, 1350, 1380, que tiene el nombre, 1280...